Divinas Y apoyarlo en sus talentos Pero respetando también sus decisiones Y prepararlo para que las pueda tomar Hace dos años tuvimos su fiesta de cumpleaños Y entonces le llevé un mago Y estaba fascinado Entonces quería ser mago Y dije, ay, excelente que tú quieras hacer magia En este año ahora le gusta todo el tema de cine Entonces, pues yo creo que es incentivarlo en sus cosas Y más adelante cuando él tenga todos los elementos Pues que tome su decisión A él le preocupa mucho que yo fui abogada, fíjate Y a él le gustaría también Entonces estudiar dos carreras Entonces yo le he dicho, eso depende de ti De tu capacidad Yo solo te voy a financiar una A ti te toca pensar en la otra si te gusta, ¿cierto? Pero está bienvenido Si él quiere hacer un par de carreras Y solo quiere hacer una Pues yo creo que todavía es muy anticipado pensar en eso Pero desde ya pienso yo que lo importante es darles a ellos Las oportunidades que de hecho la vida hoy se las ofrece Y respetar sus decisiones Doña Clara, ¿usted por qué no nos habla un poquito De esa delgada línea que existe Cuando una mamá protege a sus hijos Que es lo que usted ha hecho Usted me dice que usted no es sobreprotectora Y cuando se pasa esa línea y se convierten en mamás sobreprotectoras ¿Cuáles son como esas claves para no ser una mamá sobreprotectora? Primero, basándose en que ellos son seres pequeñitos A medida que van creciendo se van formando Es ayudarles en esa formación Pero sin anular lo que ellos son Porque no se consigue nada Ahí es cuando empieza la sobreprotección Porque si la mamá decide todo por ellos Qué ponerse, qué hacer, qué llevar Bueno, todas las decisiones dependen de ellos Pues terrible O de ellas o de los padres Porque muchas veces también el padre es el que impone sus ideas Eso es muy interesante Pero lo más importante es permitirles que ellos sean lo que son Pero evitando y sugiriendo Informando, aclarando cualquier cosa improcedente Que vea a uno que no les conviene Porque uno tiene que evitar que corran riesgos innecesarios Quererlos pero dejarlos ser Claro Y tú tienes una ventaja muy grande Y es que nos estamos dando cuenta de que Doña Clara es una abuela no sobreprotectora Que es algo en lo que caen muchas abuelas Y entonces empiezan a malcriar a los nietos Empieza a haber como una diferencia bien radical En el criterio de crianza y de educación con esos niños Pero no es tu caso No, no es mi caso Y yo le agradezco mucho a mis padres Porque fíjate Yo fui la menor de cinco hombres Entonces se daba todo para que ellos me sobreprotegieran Me super consentieran Sí fui muy consentida Me siento una mujer querida Pero me dieron mucha autonomía Fíjate Entonces mi papá quería que yo fuera a la universidad Me apoyó económicamente Que para él también era un esfuerzo Claro Pero lo hizo Fíjate Y se sintió muy orgulloso Cuando por fin pudo obtener mi título de derecho Un buen día le dije Papá Yo como que me quiero ir de la casa Yo quiero irme a vivir sola Me parece que aquí le ha estado muy bien Pero yo ya quiero mi propia autonomía ¿Y te apoyó? Ambos Ambos Lo apoyaron y lo respetaron Que no es fácil Y de ahí en adelante Si nuestra relación había sido buena Después se fortaleció Porque ya entonces tú Te debes para encontrarte Para comunicarte Recuerdo que mi padre Cuando yo ya estaba viendo mi apartamento Me decía ¿Por qué no preparamos la declaración De el impuesto predial juntos? Eso incluso lo cuento en el libro para Manuel Para que él vea que Así él sea autónomo Todavía hay espacios que uno puede compartir A veces también íbamos a hacer alguna compra Para ellos o para mí que yo necesitara Iba al fin de semana a almorzar con ellos Que me parecía deliciosísimo Porque uno comiendo toda la semana por fuera Es muy pesado Uno ni tiene tiempo de cocinar Y también a veces no tiene toda la plata que necesita Bueno Esa es la época Cuando uno está saliendo independiente Que no es fácil Pero era lindo compartir con ellos Y por eso yo creo que ahora Pues también tenemos buenas vigas con mi madre A pesar de que ella vive conmigo También respeta mi agenda Respeta mi vida Sus espacios No nos genera choque Ella también tiene sus invitaciones De manera que tratemos De su agenda propia Sí Que eso también es lindo Y fíjate También lo que yo te contaba hace un rato Que uno tiende a sobreproteger A los adultos mayores Cuando ellos lo que necesitan Es también su autonomía Sus actividades Y dejarlos hacer Lo que ellos también crean Advertiéndoles que hay cosas Que les pueden generar problemas En algún momento Claro Para evitar Para prevenir Mira que ahorita que estabas hablando de Manuel Aquí tenemos una lista Como de momentos críticos En los que las madres Nos podemos volver sobreprotectoras Y tú ya has pasado por tres Entonces el primero Es cuando empiezan a caminar Y creemos Que se van a golpear con todo Los queremos proteger Que se van a cortar Hacerse un chichón Cogen los cuchillos Bueno El segundo es cuando entran a la guardería En el caso de las madres Que trabajan Entonces lo tienen que dejar en manos De una persona desconocida En un lugar Para que se los cuiden Y el tercero es la entrada al colegio ¿A ti cómo te fue específicamente Con la entrada al colegio de Manuel? Sí Aunque me quería remontar Un poquito antes Fíjate Cuando tú hablas de empezar a caminar A nosotros nos tocó en la selva Y nos tocó en la selva Y yo me preocupé mucho Porque él tenía una lesión en el brazo Entonces él estaba sentadito Pero no podía gatear Entonces a él le tocó saltarse un paso Que fue empezar a caminar Fíjate Hacer esos primeros pinitos O sea, él no gateó No gateó Porque no podía Fíjate Entonces Ahora lo recuerdo Yo pedí un plástico grande Para que él pudiera caminar Así fuera unos pasitos Y empezar a caminar Y en esa navidad única Que pasamos juntos Que fue el primer año Me regalaron Yo no me acordaba Fíjate Un caminador para mi niño Y no teníamos zapatos Entonces la angustia era Que en ese piso Pues él se le iba a hacer daño Y yo me acordé Que yo había estado en la fin Que me encantaba andar sin zapatos Y dije Ay, pues si yo pude Mi niño también Por más difícil que fuera, ¿no? Sí Pero fíjate Esos primeros pasos con Emanuel Fueron increíbles Y ahora lo pienso Me parece increíble Ahora, cuando tú me dices De la entrada al colegio Yo creo que He tratado de buscar un colegio Que a Emanuel También le represente un desafío He tenido una excelente asesoría De algunas amigas Que me dijeron Si lo llevas a un colegio pequeño Entonces él siempre va a ser Emanuel Siempre lo van a mimar mucho Y yo como soy madre cabeza de hogar Hago el rol de mamá y papá Pues yo también necesito una persona Sí, en este caso Necesito al colegio Que también le exijan a mi niño Y escogí un colegio grande Efectivamente Donde Emanuel es uno Como tantos otros niños Y donde le exigen igual que otro También lo consienten Le dan cierta flexibilidad De manera que Por el colegio Vamos pasando un paso Que para ambos Es un gran desafío A él también requiere ciertos rendimientos Pero yo creo que es importante Que él también los cumpla Si puede pues enhorabuena Igual la idea es reforzarlo En lo que necesite Pero también tiene esos desafíos Fíjate Pues imagínate que nosotros tenemos Como las características De los niños Que han sido sobreprotegidos Parece que Emanuel no es el caso Pero entonces vamos a conocerlo Para que las televidentes También se hagan una idea Y empiecen como a identificar Si de pronto sus hijos Están en este espacio Entonces Son niños que no saben jugar No respetan las reglas Tienen baja tolerancia A la frustración Se enfadan por todo Porque están acostumbrados A que lo que piden Se les dé sin ningún límite Son personas inseguras Y tienen serias dificultades Para relacionarse con los demás ¿Cómo se relaciona Emanuel Con los demás niños? ¿Es amigo? ¿Es amiguero? Te voy a decir una cosa Que a mí me ha sorprendido Incluso digamos que Dentro de las calificaciones Y lo que él le evalúan Lo mejor que califica Es su capacidad social ¿Si ves? Incluso por encima De otros niños De su misma situación Y que obviamente No han sufrido Todo lo que él ha vivido Lo cual para mí Es el mejor resultado De que se ha podido adaptar Le encanta socializar Cuando a veces salimos A algún sitio Él es el que maneja Las relaciones públicas Vamos a un restaurante Y él no tiene problema De que si hay otro niño Va a buscarle a otra mesa Y por qué no jugamos Le encanta jugar Estamos trabajando El tema de tolerar Cuando a veces se le dice Que no Por ejemplo Ahorita acaba de cumplir años Y entonces él quería todo Pero él tiene que entender Que su mamita No tiene todo para darle Entonces negociamos Y este año No vamos a hacer fiesta Pero vamos a tener Un regalito especial Para ti Y bueno Ahí lo voy aceptando Bueno Entonces vamos a redondear Porque hemos hablado De la sobreprotección Pero yo necesito Claramente un sí o un no A propósito de los nombres Entonces Clara ¿Eres sobreprotectora o no? Pues que te digo yo Un poco lo que mi mamá dice ¿No? Uno siempre dice que no Pero obviamente Hay aspectos en que uno De pronto sí se preocupa Más de la cuenta En eso hay que hacer Uno esfuerzo siempre De tratar de dejarles A ellos espacio Yo considero que soy Una mujer amplia En ese sentido Pero podría mejorar Cosas que yo sé Que redundarían En beneficio De la autonomía De mi niño Yo creo que esa es la meta ¿No? Sí, esa es la meta Bueno vamos a ir A un corte en este momento Doña Clara ¿Usted quiere que hablemos De este libro? Claro, por supuesto Pues nosotras también Y las divinas en su casa Están esperándolo con mucho Hay incocartas a Emanuel Ya vamos a conversar sobre esto Y ya regresamos con más Aquí en Divinas Divinas Vive con DirecTV prepago La pasión por tu equipo Desde 34 mil 900 pesos mensuales Vive el mejor fútbol Recarga cuando quieras Llama ya al 018 mil 117741 DirecTV te cambia la vida Miki Este grandulón Tiene todo el amor Para dar Y es el perro ideal Para cuidar tu hogar Si quieres ser Una de las familias Seleccionadas Para participar Por uno de estos 10 perros Ingresa a www.citytv.com.co Slash adoptados Llena el formulario Y envíalo a Adoptados Arroba citytv.com.co Adoptados Todos los domingos A las 7 de la noche Solo por City TV Patrocina Centro Chía Para la oficina Algo serio Pero sugestivo Quiero ser el centro De atención en las rumbas Y en el cauter Brillar Pero el fin de semana Puede ser algo Más cómodo Y para disfrutar De unas estupendas Vacaciones Algo ligero Y con muchos colores Pero para el matrimonio De Cata Algo elegante Y por qué no De un importante diseñador Escoger lo que te queda bien Para cada momento Es un arte Que puedes aprender De la mano De Cortón Y de Se Solo aquí En Tendencias De City TV Disfruta tu vida Libre de drogas Procesa vida Perdón Dignidad Oportunidades Educación Bienestar Confianza Porque cultivar Procesar Distribuir Y traficar drogas Es la cadena Que debemos romper Colombia Territorio libre De drogas Una campaña Del Ministerio Del Interior Y de Justicia Y la Dirección Nacional De Estupefacientes El Campesino La Costurera El Comerciante La Profesora La Ejecutiva El Mensajero La Vendedora El Estudiante Con Efecti Cualquier Colombiano Puede hacer su gira Con Efecti Efecti Hace sus pagos Hace sus giros Efecti Activa el gen De la Juventud Ahora Presentamos A New Genics La Revolución Genética De Avon Le da una apariencia Hasta 10 años Más joven A tu piel Luminosidad Recuperada Arrugas Transformadas Llama a una representante Avon Señorita Bogotá 2012 Te cambia la vida ¿Quieres saber Todas las respuestas Para verte Siempre bella? Pues ahora Tienes a quien preguntar Llegó la representación Del Instituto Pons A Colombia Donde una experta En la piel Y Pons Te darán Los mejores consejos Y tips Para el cuidado De tu piel Y todo lo que Necesitas saber Para verte Siempre bella Pons tiene El producto ideal Para todo tipo Tienes a quien Tienes a quien Lo que hagas Lo que hagas O que tan duro Lo intentes No te puedes Deshacer De la celulitis Pero ahora O en tu hogar El tejido patentado Bio Ceramic Spa Es la única El analgésico El analgésico Que alivia Rápidamente el dolor El dolor se va Mucho más rápido Con Multidol Tecnología Chalber Nuevo caldo De gallina Desmeduzado El Rey Contiene hierbas Y especias naturales Que realzan el sabor Y le dan Toda la sustancia A tus comidas Pruébalo Un sobre Igual Un cubo Prepáralo Con el Rey Y mucho amor Música Música Música